Venga, rodamos, sonido, acción. Ahora sonarisco toda la cortina y para entrar hay que bailar esta canción. No lo intentes en tu casa que resulta peligroso, te lo pido de verdad. Y aunque yo lo estoy haciendo y en el fondo me divierto es porque aquí nada es real. En el mundo al revés, nada es lo que crees. Dejando volar tu imaginación, viviendo una aventura en el salón. En el mundo al revés, tú vas a aprender que en casa hay mil maneras de pasarlo bien. Ahora todo el mundo con una mano arriba, cuidado con el de al lado, que no te hagas conquillas. Un paso hacia adelante y un sarto para atrás y luego media vuelta y empezar. En el mundo al revés, nada es lo que crees. En casa hay mil maneras de pasarlo bien.